Soy María Valores Pérez, llevo 16 años como voluntaria prestando mi servicio como conciliadora en equidad y vengo a invitarlos a la próxima conciliatón que se celebrará el día 21, 22 y 23 de mayo, donde podrán resolver sus conflictos por tenencia de mascotas, convivencia intrafamiliar, problemas entre vecinos, arrendamiento, entonces los esperamos para que se inscriban en las casas de justicia o en los puntos de atención comunitaria que están presentes en cada una de sus localidades. Alcaldía de Bogotá